Todo este desbarajuste, toda esta situación absolutamente kafkiana, que nos parece en muchas ocasiones más una pesadilla, un mal sueño, que nos vamos a levantar y que simplemente va a empezar un nuevo día, esto va a traer cola. No solamente lo vamos a pagar con dinero, lo hablábamos anteriormente, con esa honra de nación, sino que además todo esto tiene consecuencias económicas. Habíamos dejado con Cataluña, pero regreso de manera inmediata porque se me había escapado una noticia de la cual yo no le quiero privar ni a ustedes ni a nuestros contertulos. Decía que todo se paga. Fíjese lo que es la vida. Estas sesiones absolutamente surrealistas del presidente del gobierno a Esquerra y a Junts asusta hasta el propio Partido Socialista de Cataluña, hasta el propio PSC, que está absolutamente, que no le llega la camisa al cuerpo porque esta situación está espantando al 55% de la inversión. La respuesta del PSC ha sido tan inmediata como en el fondo cínico inconsecuente. Claro, tras pedir diálogo y cesiones al separatismo, porque se les llenó a todos la boquita, esa boca grande que no se llena con nada, pues ahora presentan con fecha de días después de la investidura de Sánchez, pues un informe que afirma que la gestión de los socios del PSOE ha provocado la salida nada más y nada menos que el 55% de la inversión extranjera. ¿Pero qué os pensabais? Se han extrañado los tíos. Pero son tan mentirosos como su presidente. Yo creo que es como el Cantamañanas de Paje, con todos mis respetos a los Cantamañanas, que estaba diciendo todo el día que la Constitución... Es una secta. El PSOE se ha convertido en una secta. En la historia del PSOE no ha habido en ningún momento, yo creo, un partido tan plano, en donde no hubiera una voz disidente. Están los grandes diplodocus de la prehistoria, que ya no pintan nada, el señor Guerra, que es muy simpático, que le llevan a todos los medios de oposición, los pocos medios de oposición que pueden quedar contra el gobierno, o el señor Felipe González que sale y tal. Pero no pintan absolutamente nada. Y Paje y todos estos están mintiendo permanentemente. Porque si realmente tuvieran un sentido de Estado nacional, tomarían decisiones para volver a descabalgar o poner un aprieto en su ejecutiva. La ejecutiva que salió, que se levantó, y a la búlgara le apoyó totalmente con el tema de la amnistía y se murieron a aplaudir, a aplaudir todos. Estos que dicen ahora que el 55% de la inversión extranjera se va de Cataluña. Lo que debía irse es toda ella. Porque han hecho... O sea, la política de Colau, la política de la... Que no es del Partido Socialista, pero es de esta banda de inconsequencias, ha asustado... La que ha destrozado Barcelona. Ha asustado a todos los barcelones y tal. Nosotros tenemos la suerte de vivir en una comunidad y en una ciudad que es absolutamente abierta en ese sentido y acogedora. Y estamos encantados que se vengan aquí. Ese es el 55%, ojalá fuera el 90% que se venga aquí. Que no solamente les recibiremos con los brazos abiertos, sino que les vamos a dar la oportunidad de ganar dinero, de crear trabajo, de dar riqueza a toda la gente. No solamente a los nacionales, sino a los emigrantes que tengan sus papeles y que cumplan con las leyes. Y además, alegría, alegría, que Madrid es muy divertida. Que se vengan para acá. En cualquier caso, me apena enormemente por haber conocido una Barcelona, una Cataluña cosmopolita, elegante, divertida, culta y rica. Que naturalmente se han cargado. Antes hablabas de Colau. Colau se ha cargado literalmente en la ciudad de Barcelona. Y toda esta panda de inconsistentes y de paletos, profundos paletos, han convertido una comunidad autónoma absolutamente exquisita en una puñetera provincia. Y sobre todo, hasta que han sido siempre vanguardia en muchas cosas. Ya ha dejado de serlo. Ya ha dejado de serlo. Es decir, ahora Madrid, lo que es la comunidad autónoma de Madrid, decía antes, comentaba antes Luis, el aumento que tiene y sobre todo lo que se espera. Es decir, porque ya no solo esas empresas que a lo mejor se plantean salir de Cataluña para domiciliar sus negocios en otras comunidades. Es que de la inversión extranjera, ¿quién va a querer invertir en España? Ya no solo en Cataluña, digo de las que están en Cataluña. Pero ¿quién va a invertir con lo que se lee en los periódicos en el extranjero de la situación tan sumamente desequilibrada que tiene ahora mismo España y de la poca estabilidad que tiene? Y sobre todo hay una cosa que es importantísima para cualquier empresario. Imagínense lo que es no tener seguridad jurídica. Ahí está el punto. Ahí está. Es como está gobernando el nacionalismo catalán. Es lo que ha importado el gobierno de la nación. Con lo cual lo que ha importado es lo peor, que es la inseguridad jurídica. Efectivamente, ese es el punto. Que esa inseguridad jurídica para el español, pero claro, para una inversión extranjera que dice, oye, pues yo me voy. Ese no es mi patria, no es mi nación. Pongo el dinero en Portugal o pongo el dinero en otro país que tenga, a lo mejor que sea emergente, o me voy a Irlanda, por ejemplo. ¿Cómo ha cambiado Irlanda? Y la falta de seguridad jurídica al final, ¿qué es? Arbitrariedad. Es la arbitrariedad. Es la indefensión. Es el que una persona o un gobierno está por encima de la ley e impone sus deseos. Y no hay nadie que pueda defenderse de los deseos del Estado. Esa es la inseguridad jurídica en la que estamos. Eso es lo que pasa en Cataluña, es lo que pasa en Vasongadas, y es lo que han importado al gobierno de la nación. Y esto va a afectar a todos los españoles. Esto no es ni ciertas ni derechas. Esto es una batalla por la libertad en la que estamos. Y es una situación crítica. No es menor, es crítica. Esto o lo paramos ahora o vamos a estar, pero vamos, muchos, 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 muchos años y con mucha gente sufriendo hasta quitarnos este yugo. Pues no estamos para perder el tiempo. Permite, María José, no una opinión. Las opiniones están condicionadas por nuestras ideas y tal. Solamente una información para todos nuestros oyentes, para todos nuestros televidentes. El año 22 fueron más de 37.000, me parece que fueron 37.000 millones de inversión extranjera en España. De ellas, 17.200 millones fueron a la Comunidad de Madrid, al País Vasco 5.500 y a Cataluña 3.800. Solamente este dato. ¿Qué es lo que pasa en Cataluña?